Muy buenos días, soy Karolo Segueda y estas son las noticias hasta este momento. El diputado local Marco Zapotitla presentó su renuncia a la bancada del Partido Encuentro Social tras la acusación en contra por el caso de una presunta violación contra una mujer. Mencionó que la separación era únicamente del partido y sostuvo que todo esto es un delito fabricado en su contra tras haber tocado intereses políticos actuales. Un grupo de mujeres se concentraron en el centro de la capital para exigir la salida de Marco Zapotitla ante la investigación en su contra. Dijeron que el caso era catalogado como grave y que debe atenderse sin que se escude a través del cargo público que ostenta. La empresa Aldesa nuevamente se ve involucrada en irregularidades ahora en la autopista siglo XXI. Carlos Mujica, representante del Colegio de Ingenieros Civiles en Morelos, dijo que existen una serie de fallas en la infraestructura carretera que ponen en riesgo a los usuarios. Mencionó que a la fecha la empresa responsable se ha deslindado de entregar un informe técnico para conocer el estado de la obra. El gobernador Cuauhtémoc Blanco Bravo y autoridades de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes encabezaron el inicio de los trabajos para construir la rampa de frenado de emergencia en la carretera Chalco-Cuautla, precisamente en el tramo Santa Bárbara y Zúcar de Matamoros. Blanco Bravo aseguró que esta acción es en respuesta a un justo reclamo de la población que ha esperado varios años a que fuera atendida y que administraciones pasadas dejaron en el abandono. La obra concluirá a finales de año y contará con una longitud de 447.50 metros. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales y en el sitio web www.24morelos.com Entérate de las actualizaciones de COVID-19 en nuestras redes sociales Facebook, 24 Morelos Twitter, arroba 24 guión bajo Morelos Instagram, arroba 24 guión bajo Morelos YouTube, 24 Morelos En nuestro sitio web www.24morelos.com